Su compito Adrián Méndez, y los de La Perla, y los temas en hitos, especialmente para mi jefe de toda la raza de Jalisco, suena. ¡Vámonos! Se la dedicó a mi viejo, a un hombre trabajador, buen amigo del amigo en Jalisco, él nació, él sí vino de nada. Puso cerros y aguas para comprensos sueños, creí que a toda mi familia, y a mi jefa no le avisé, un día me animé pa'l viajar y en Sinaloa desperté. Es muy largo el camino, pero tenía un objetivo, buscar un mejor proceder. Todavía falta lo bueno, que a Tijuana yo voy a parar, hay que ponerse bien trucha pa' la frontera cruzar. Escondido entre más borrales, y los gritos de federales, gringos, nos querían atrapar. Amanecí en el norte, y llegué a la ciudad del monte, ahí me dieron la mano pa' empezar a chambear. Los billetes hoy van llegando, con esfuerzo me lo he ganado, y hoy me toca disfrutar. Música Música Tranquilito me la paso, para qué andar de hablador. Música Para perros tan los lobos callados se ven mejor, la humildad va por delante, es a uno grande y lo hace, tómenlo por seguro. Música Música Y aquí nada he regalado, y hay que saber barajear, hay muchas altas y bajas y hay que saber aguantar. Música Los billetes hoy van llegando, el cuero y lomo me han ripado, y hoy me toca disfrutar. Música 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 Música